... Miramos al mercado estadounidense con Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Blackbird Group.es. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis? Hoy tenemos descensos generalizados y firmes aquí en Europa. En nuestro IBEX 35, por ejemplo, recorta unos 74%. ¿Los futuros estadounidenses hacia dónde apuntan? Bueno, como podemos observar a tiempo real, vemos cómo los futuros anticipan caídas en la bolsa americana tras las fuertes caídas en Europa, que se han agudizado tras la publicación del dato del PIB, como hemos visto, que ha sido mucho peor de lo esperado. Este dato podría ser interpretado positivamente por el mercado, puesto que implicaría que la FED mantiene los estímulos durante más tiempo de lo esperado. Veremos qué sucede, pero en cierto modo una corrección en la renta variable no es descartable y, bueno, es completamente normal. La complacencia es excesiva y, en mi opinión, se debe corregir. Son varias las compañías estadounidenses que presentan resultados esta jornada, entre ellas LENAR, por ejemplo. ¿Cómo está técnicamente este valor? LENAR, pues la observamos cotizando en una zona de distribución, que bien podría ser un techo de primaria. Estamos al margen del valor por el momento, que todavía está en tendencia alcista, mientras no sea capaz de superar la zona de los 44 dólares. El peligro vendría en la pérdida de los 37, ¿no? Y el cambio de tendencia por debajo de los 30 dólares, por lo que estaremos totalmente al margen del valor, repito, ¿no? Al menos hasta que no presente otro aspecto. Y en Monsanto, ¿cómo ven las cosas? Está en el punto de mira por sus cuentas, pero también por esas negociaciones que se ha sabido que han existido para hacerse con su competidora suiza, Singenta. Sí, así es. Bueno, la compañía la vemos que está cotizando en tendencia alcista, en la parte superior de un canal, por lo que operativamente exigimos corrección para buscar entrada alcista, buscando operativa en swing trading. Eso sí, ¿no? El apoyo en torno a los 114 dólares por acción nos permitiría buscar operativa alcista y la pérdida de los 106 dólares marcaría una posible zona de cambio de tendencia en Monsanto. Así que, bueno, la seguiremos un poco. Niveles clave ahora mismo en Carnival, a la que también miramos por su presentación de resultados. Pues Carnival cotiza, actualmente la tenemos delante, ¿no? En un rango lateral, con dos zonas de control muy marcadas, entre 30 y 40 dólares, con muy poco atractivo operativo, sinceramente, ¿no? La cercanía de la zona de resistencias nos puede permitir una operativa bajista en rango, vendiendo pues en la cercanía de los 40 dólares por acción. Pero bueno, preferimos buscar ideas en tendencia para reducir operativa y ampliar en la búsqueda tendencial el objetivo de ganancias, siempre, ¿no? ¿Qué estrategia seguirían ahora ustedes con Betba Dambillon? Bueno, es una compañía especialmente bajista, ¿no? Que no ha podido evitar corregir la tendencia, ¿no? A pesar de los nuevos máximos del mercado general. Operativamente, pues, esperaríamos cualquier rebote para buscar trading direccional en tendencia bajista, ¿no? En la cercanía de los 64 dólares por acción, en este caso. AT&T y DirecTV, el Congreso de Estados Unidos debe pronunciarse sobre la fusión de estas dos compañías. Ahora mismo, ¿cómo ven las cosas técnicamente para AT&T? Bueno, las operaciones es un nuevo paradigma, ¿no? En el mundo de las telecos, yo creo que la realidad es que las teleoperadoras están cambiando su modelo de negocio, ¿no? En lo que creemos que es el futuro de los medios audiovisuales, pues, de pago y por Internet como más focalizados en el ocio, no a la carta, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Técnicamente, pues, AT&T cotiza en rango y tanteando la tendencia bajista. Yo creo que la compañía lo está haciendo peor que el mercado, lo estamos viendo, ¿no? Y la pérdida de los 34, 40 por acción, pues, marcarían una zona de venta que podríamos aprovechar para abrir posiciones cortas en AT&T. Así que, bueno, estaremos expectantes también en este caso. El gigante de Internet Google celebra este miércoles y mañana jueves en San Francisco su conferencia anual de desarrolladores de software Google I.O., un evento en el que se espera que la tecnología ponible tenga especial protagonismo. María Serrano. La tecnológica ponible es aquella que se adapta a la ropa y complementos de los usuarios para convertirlos en dispositivos inteligentes. Desde hace unos años es una de las prioridades tanto de Google como de gran parte de la industria tecnológica, ya que el sector la ve como la nueva revolución en los hábitos de consumo de tecnología. La Google I.O. de esta semana será el escenario en el que Google dé el paso definitivo y presente el sistema operativo Android Wear aplicado de momento a relojes de pulsera diseñados por diferentes fabricantes. De hecho, Samsung ya ha confirmado que va a lanzar uno de estos productos, pero otros como LG o Motorola también podrían dar este paso. La conferencia de desarrolladores de Google se celebrará con apenas un mes de diferencia de la de su rival Apple. Más allá de los relojes, el otro gran dispositivo ponible para el que se esperan grandes anuncios son las gafas inteligentes de Google. Hasta ahora la compañía solo ha celebrado jornadas únicas de venta para estudiar el grado de aceptación de esas gafas en el mercado. ¿Estrategia que seguirían ahora mismo con esta compañía, con Google? Bueno, técnicamente, pues tras la fuerte corrección, Google, la vemos, ¿no?, que trata de buscar la zona de máximos históricos, ¿no?, en 615 por acción. La zona actual de corrección nos permite entrar operativamente en continuación de tendencia, ¿no?, pero buscando swing trading, buscando los aproximados 45 dólares por acción que implican la vuelta a máximos entre el nivel de 571 y 615, ¿no?, que sería la diferencia por acción. Así que también, evidentemente, la tenemos ahí en el punto de mira y sobre todo por las nuevas novedades que está lanzando, que creo que también gustarán al mercado, sin duda. Es positiva ahora con Walgreens. ¿Qué espera del valor en bolsa? ¿Ha presentado resultados en las últimas horas una mejora de ventas a nivel comparable de su tercer trimestre fiscal del 4,8%? Bueno, en el caso de Walgreens la cotización es muy asista, ¿no? La tendencia que viene mostrando en la constatación considero de que las cosas en la compañía se están haciendo bien, ¿no? El precio pagado en bolsa en torno a las 25 veces, beneficios, es caro, pero habida cuenta de los bajos tipos de interés y el bajo y el de los bonos hacen de esta compañía una opción interesante, ¿no?, para buscar compras en swing trading de continuación. Consideramos que cualquier ajuste en torno a la zona de los 68 dólares marcaría una posible entrada a la sista, insisto, buscando el corto plazo en operativa en swing trading, en el caso de Walgreens. Nos quedamos entonces con estos niveles, Isela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Blackbird Group.es. Gracias y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. A vosotros, un placer.